En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41, inciso 13, ley 2756, venimos a informar en la apertura de sesiones ordinarias de este Consejo sobre el estado de la Administración durante el ejercicio ofrecido. Y lo hago con san orgullo, en nombre de quien encabezó la gestión de este municipio en el periodo 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019, el ingeniero Jorge Plasenzón. Y digo san orgullo porque, como lo he dicho en reiteradas oportunidades en el ámbito de este Consejo, me hago cargo de todo lo que se llevó a cabo durante esa gestión. Sería muy bueno para esta comunidad sancarlina que quienes hoy siguen integrando y formando parte de este cuerpo y defendieron en cada elección las gestiones que se desarrolló entre los años 2007 a 2015, la más nefasta de toda la historia de la ciudad, también se hicieran cargo de la misma. De esta manera, al ver los sanjabrinos, pudiéramos llegar a conocer cuál fue el destino de los 1.800 millones de pesos que a valores actuales ingresaron al municipio en ese periodo. Tuvimos meses muy duros, difíciles, pero después encontramos el rumbo, el camino y empezaron, como siempre, a aparecer los hechos. Siempre supimos que hay que hacer lo necesario, aunque no se vea. Por eso, antes de pasar a los hechos, quiero destacar algo que se hizo y no se ve. El constante y silencioso trabajo en el área de promoción y asistencia social, con las reservas del caso, sin hacer politiquería con las necesidades de quienes habitan en esta comunidad. El trabajo interdisciplinario con las áreas de salud, educación y seguridad, que permite coordinar acciones conjuntas para prevenir y afrontar los problemas que nos aquejan como comunidad. Creamos la red de instituciones sancarlinas. Aportamos a todas y cada una de las instituciones. No hubo una sola que no recibiera nuestro apoyo. Desde el Zoom que dejamos en la resinal, con obras en todas las instituciones deportivas. Una obra emblemática, la cancha con piso sintético para hockey y tantas otras obras. Aportes económicos que contribuyen al desarrollo y funcionamiento. Hasta pudimos otorgar la escritura de propiedad donde tiene su sede hoy el centro de jubilados y pensionados. Recuperamos todas las obras que supimos construir en nuestras anteriores gestiones. Todas dependencias de la sede municipal. Se llovía hasta en el despacho del Intendente. Recuperamos y refuncionalizamos el Jardín Botánico Municipal. El campus universitario, en estado deplorable. Subamos allí el punto digital que permite formación y capacitación en oficios en forma gratuita, como todas las acciones que lleva adelante este municipio. Pusimos nuevamente en marcha el servicio municipal de radiodifusión. Hasta el equipo de transmisión había desaparecido. El centro de evaluación deportiva volvió a funcionar a pleno. Y el paseo parque de la ciudad, con nuevos sectores de juegos inclusivos, aparatos de gimnasia, nuevas tecnologías, internet, estación solar. La remodelación de todo el sector sobre calle Mitre y el nuevo anfiteatro. Recuperamos el Centro Municipal de Actividades Culturales. Lo único que encontramos cuando pudimos abrir sus puertas, porque ni las llaves se entregaron, fueron cajas de vino en Petrarribe y en la heladera. Al no poder contar con la totalidad de las instalaciones, tomamos la decisión de construir un nuevo depósito y otro sub en el terreno aledario. El Centro de Exposición y Venta. Nos llevó tres años poder recuperarlo. Sanitarios, fachada y el Salón de Exposición y Venta que habilitamos recientemente. Ampliamos el corralón municipal. Adquirimos un terreno aledaño de 1.400 metros cuadrados y enfrente construimos un nuevo balcón de 800 metros cubiertos. Pusimos en marcha el Centro de Monitoreo. Un nuevo edificio dotado de la última tecnología. Incorporamos el sistema de alta geoguardia. Gratuito para todos los que salieran al día. Concretamos el tendido de 9.000 metros de fibra óptica para optimizar el funcionamiento de las 130 cámaras que existen actualmente. El Puente. Un lugar emblemático para los sancarlinos. Intervenimos y mejoramos toda esa zona. Hoy con las comunidades para disfrutar. En el cementerio municipal, nuevas galerías, nuevo portal de ingreso en el sector sur que sirve para protegerse de las inclemencias climáticas. Intervenimos en todas las galerías con trabajos de impermeabilización y pintura. Ampliamos la obra de desagües cloacales. Nuevos sectores incorporados. Nuevos equipamientos y nueva tecnología en las estaciones elevadoras. Más zonas incorporadas a la obra de gas natural domiciliario. En iluminación, instalamos columnas en todas las calles que encuentran con servicio alumbrado público de la EPE. Nueva iluminación LED con recambio de artefactos en Plaza San Martín y zona aledaña. Paseo Parque, Circuito de Educación Vial, Ruta 6 y la Bicicenda. Calle San Martín y Calle Belgrano en toda su extensión. Pusimos en marcha un nuevo plan de pavimentación que está en plena ejecución. Reconstruimos la playa de estacionamiento de camiones y la dotamos de nueva iluminación. Recuperamos todas las calles urbanas. No queda ni una cuadra con piso de tierra. Todas mejoradas y mantenidas por material péptico. Los caminos rurales, después de 8 años, volvieron a tener la atención de vida. Recuperamos y ampliamos los caminos mejorados con rígido. Realizamos la apertura de caminos cerrados y ocupados por más de 70 años. Necesitaríamos horas para hablar de las obras hídricas ejecutadas. Las que se ven y no se ven como los desagües entubados. Fuimos pioneros en la realización de obras por los bajos naturales y hoy nos usan de ejemplo. La ciudad está mejor preparada para afrontar las grandes precipitaciones en cortos periodos de tiempo. Después de años y años, gracias al gobierno de la provincia, se concretó la repagmentación de la ruta provincial número 6. Para acelerar los tiempos y que pudiese licitarse la obra, nos ocupamos de realizar el proyecto que abarcó desde la autovía 19 hasta la calle Regadavia de San Carlos Sur. Hoy está en plena ejecución la rotonda de acceso a nuestra ciudad, que también estaba contemplada en la obra. Ejecutamos nueva calzada al intracitable bicisenda Daniel del Barco e instalamos nueva iluminación. Recuperamos la carterería promocional de la producción San Carrillo. Además, la notamos de iluminación con tecnología LED. Después de tanto hablar, en julio de 2016, se firmó la compra de los terrenos destinados a la futura área industrial. En tiempo récord, desarrollamos el diagrama para el reconocimiento, plano de mensura, estudio hidrológico, hidráulico y aprobación de las obras hídricas realizadas, estudio de impacto ambiental, reglamento de administración y todos los proyectos necesarios para lograr el reconocimiento mediante la resolución 467 del Ministerio de la Producción el pasado 14 de noviembre. Voy avanzando a la inscripción como conjunto inmobiliario de las 34 unidades funcionales que surgen del plano de mensura. Ahora sí, podemos decir que la futura área industrial tiene identidad. Iniciamos las gestiones ante las nuevas autoridades del Gobierno Provincial para obtener apoyo para la concreción de las obras del suministro de gas natural, de acuerdo al proyecto presentado oportunamente. Hasta ahora, sin ningún tipo de respuesta positiva. Lo mismo haremos ante el Gobierno Nacional. Desarrollamos el plan estratégico para la concreción del polo tecnológico San Carlos Centro, que está en plena marcha y tiene como objetivo principal detectar las necesidades de recursos de empresas o particulares en materia de investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos. Creamos la Oficina de Empleo Municipal, que permitió el desarrollo de muchos programas de inserción laboral. Gracias a esto, muchos jóvenes tuvieron y tienen primera oportunidad de empleo. Se actualiza en forma permanente la base de datos sobre las necesidades de empleo. Esta base de datos fue utilizada para la incorporación del personal a la obra del acueducto. En este aspecto, es importante destacar que gestionamos la instalación del obrador en nuestra ciudad, sabiendo que eso significaría requerimiento de mano de obra. Recuperamos el vivero forestal municipal. Creamos el Plan Director de Arbolado Público. Desarrollamos programas forestales que incentivan la plantación. Volvimos a la plantación de un árbol por cada nacimiento. Estamos trabajando para poner nuevamente en valor la plantación experimental de Coronel Rodríguez. Pusimos en vigencia el procedimiento de control de aplicación de agroquímicos. El San Carlos Limpio, Conexión Reciclado, está funcionando a pleno. Toda la ciudad está incorporada a la reconexión diferenciada. Si esto se convierte en política de Estado, nunca más va a haber 50.000 metros cúbicos de basura amontonada, como encontramos en diciembre de 2015. Se sancionó el código urbano que regula el crecimiento físico de la ciudad. Incorporamos nuevos camiones, tractores, maquinarias, herramientas. Otra vez, y a pesar de las ampliaciones, el corralón municipal nos quedó chico. El ordenamiento del turismo que llega a la ciudad permitió alcanzar el objetivo primordial de mejorar la distribución y organización extendiendo la temporada de marzo a diciembre y con un crecimiento del 41,9% comparando 2019 con el año 2015. Volvimos a reeditar festejos y celebraciones. El gran té de las mujeres sancarlinas, el almuerzo de los jóvenes de la tercera edad, los festejos del Día del Niño en el Paseo Parque en conjunto con la Red de Instituciones Sancarlinas. Generamos la Plaza del Domingo. Artistas, intérpretes y cultores de la música en todos sus estilos mostraron su arte. A partir de allí, surgió el San Carlos Canta con Dulzura, en donde los artistas locales comparten escenarios con figuras de nivel nacional e internacional. El carnaval sancarlinas congregó multitudes sobre calle Rivadavia. Propusimos el bólet de ayer en el Paseo Parque con exitosos ocho torneos. Después de ocho años, el municipio volvió a cumplir con el Fondo de Asistencia Educativa, Fahe. En esta gestión, a valores actualizados, entregamos 10.192.000 pesos para que los dos establecimientos educativos de gestión pública realizaran obras y mejoras en las escuelas. Pero además construimos el edificio del Instituto Superior de Profesorado. También ampliamos el taller manual número 58 con nuestros propios recursos. construimos y ya está finalizado el edificio en calle Almafuerte 745, donde funcionarán las oficinas del Registro Civil y ambos Secretaría de Trabajo y PAN, al aguardo de que las nuevas autoridades autoricen el traslado. Obra esta que se realizó pensando en la comodidad de quienes allí trabajan y de quienes deben concurrir a realizar sus trámites. Concretamos obras millonarias en el Hospital Suchong. Todo el ala norte está renovada. Recambio del techo, nuevos consultorios, sanitarios, vacunatorio, sala de guardia, nueva rampa para el acceso de las camillas. gestionamos el estudio integral de la estructura edilicia del ala sur para elaborar el proyecto de intervención edilicia. Desde el cambio de autoridades a nivel provincial, el expediente no ha tenido movimiento alguno. Seguiremos gestionando el aporte de fondos del gobierno provincial. En caso contrario, deberemos afrontarlos con nuestros propios recursos. En nuestra ciudad, después de ocho años, se volvieron a construir viviendas por administración municipal en convenio con la Dirección Provincial de Vivienda. Pero además, generamos el programa municipal de hábito con nuestros propios recursos. Si sumamos las 34 viviendas colectivas ejecutadas sobre Calle Savera y López y Plana y la manzana ubicada frente al Hospital Suchong, la de la operatoria en lote propio, también en convenio con la Dirección Provincial de Vivienda y la del programa municipal, llegamos a las 66 viviendas construidas en la gestión que finalizó en diciembre. En relación a las 18 viviendas construidas frente al Hospital Suchong, nuestra administración hizo un gran esfuerzo económico para poder finalizar su construcción. A tres meses de haber asumido la nueva gestión provincial, no hemos recibido un solo peso de la millonaria suma deudada por certificado de obras ya vencidos con creces. Además, y hablando de hábitat, hemos incorporado, a través de distintas acciones y gestiones, 84 terrenos al Banco de Tierra de la Municipalidad, todos a nombre del municipio, ninguno a nombre de algún particular allegado a la gestión municipal. La numeración podría seguir y seguir. Seguramente se volvería tediosa. Siempre dijimos, no es lo mismo invertir que gastar. Invertir crea futuro. Gastar sirve para hipotecar el futuro. Por eso considero imprescindible destacar que los fondos destinados a erogaciones de capital, inversiones y obras públicas durante los años 2017, 2018 y 2019 alcanzaron el 48,9% del total de los fondos ingresados al municipio, el porcentaje más alto contabilizando a todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. En su primer mensaje, en este lugar, el entonces Intendente Ingeniero Jorge Plasensotti expresó, Recibimos un Estado Municipal devaluado, depreciado y despreciado por quienes tuvieron las responsabilidades de conducirlo durante los últimos ocho años, con los bienes que componen la Hacienda Municipal en un Estado lamentable, producto de la desidia y el desprecio con que se manejó lo que es de todos, con la totalidad de las obras abandonadas, herramientas, maquinarias y vehículos convertidos en chatarra, ni un solo vehículo o maquinaria en condiciones óptimas para el trabajo cotidiano, innumerables elementos del inventario sin localizar, calles destruidas, caminos mejorados con ripio convertidos en tierra, caminos rurales perdidos, el basural despiciado con 50.000 metros cúbicos de basura pintada, una caótica situación financiera, 2.900.000 pesos en cheques emitidos sin ningún tipo de respaldo económico ni presupuestario, actualizados al día de hoy, estamos hablando de 7.500.000 de pesos, una multimillonaria deuda a la caja de jubilaciones de la provincia con un juicio ya iniciado, deuda en los aportes al Fondo de Asistencia Educativa, incontables reclamos por la falta de rendición de fondos, subsidios o aportes no y reintegrales ingresados al municipio que se tuvieron que devolver. Necesitamos declarar la emergencia financiera del municipio para poder gestionar ante la provincia un adelanto de coparticipación que nos permitió afrontar el pago a los proveedores, sueldo y el águinal. El 10 de diciembre de 2019, cuatro años después de haber finalizado la gestión más nefasta de toda la historia sancarlina, este intendente recibió la ciudad con su municipalidad ordenada, con horas en marcha, con los aportes a la caja de jubilaciones y todas las obligaciones sociales e impositivas al día, pago a los proveedores al día con los fondos suficientes para afrontar el pago del aguinaldo y el sueldo de diciembre y como si esto fuera poco un plazo fijo de 7 millones y medio de pesos. Hoy, en el seno de este cuerpo legislativo que tuve el honor de conformar durante dos años, vengo a expresar el sentimiento de orgullo y de enorme responsabilidad por haber recibido el legado del intendente que durante sus gestiones construyó la mayor cantidad de obra pública de la historia, el que realizó el mayor aporte en infraestructura educativa, que ejecutó la mayor cantidad de cuadras de pavimentos junto a la ciudad, la obra de cloacas, la obra de gas natural domiciliario, que construyó vivienda, que puso en marcha el programa municipal de hábitat con recursos propios y más, más y más. Durante la campaña electoral siempre dijimos que somos lo que hacemos, no lo que decimos. Las palabras van, vienen, se olvidan. Lo que quedan son los hechos y nos proponíamos para la continuidad de un modelo de gestión. Es por eso que ya en los primeros días de nuestra gestión finalizamos finalizamos las 18 viviendas construidas en la manzana frente al hospital Suchoba. Iniciamos la construcción de 5 nuevas viviendas dentro del programa municipal de hábitat con nuestros propios recursos. Continuamos con el plan de pavimentación, corredición y contribución de mejoras. Generamos nuevas cuadras de la calle de grano en toda su amplitud. Comenzamos con las obras para el cerramiento del salón de uso múltiple de la escuela técnica. Iluminación con nuevas columnas y artefactos en las calles que cuentan con cables preensamblados. Instalamos luminaria LED en la calle de grano en toda su extensión, entre otras cosas. Para ir finalizando, quienes nos hemos acostumbrado a vivir en democracia y sobre todo a respetar los resultados de las elecciones, sabemos que en cualquier gobierno, en este caso aquí en nuestra ciudad, existe un oficialismo que es quien está por cuatro años al frente del Ejecutivo Municipal y también está la oposición, generalmente representada en este Consejo Municipal. Quienes queremos seguir viviendo en esta ciudad y sobre todo aquellos que han trabajado tanto por ella, nos merecemos un futuro pleno de crecimiento. en la Comunidad San Carlina algunos estarán de acuerdo con nuestra gestión, otros seguramente no. Pido que las críticas a la gestión sean serias y responsables. Pido a que no piensen como nosotros que tengan propuestas superadoras y creativas. Este intendente fue electo hasta el 10 de diciembre de 2023 y si Dios así lo decide va a cumplir con el mandato que le dio la amplia mayoría de los ciudadanos san carlinos hasta ese día. Y al finalizar su gestión le va a pedir a quien lo suceda que ponga toda la pasión y el esfuerzo para realizar una gestión que sea superadora a la que hoy estamos llevando a cabo. Solo así creceremos como ciudad. Formalmente damos inicio a las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de San Carlos Centro. Buenos días muchas gracias por la atención y el tiempo dispensable.